Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Ahora yo me encargo de hacer el quehacer Por eso es que yo no puedo vivir sin ti Los huevos infinites me saben diferente Eso apenas tú La gente ya notó que huelo un poco mal Mi ropa queda rara, yo no sé la dar Era tan diferente cuando estabas tú A este hogar le falta el toque que le dabas tú ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te fuiste así? Regresa a tu deber, eres aquí en el hogar De la mujer no debes de expresarte así Te estás viendo muy mal Me refiero a doña Mari, yo no soy así Perdón, ya estábamos pensando mal de ti La neta yo creí que la ibas a regar Pero es por doña Mari que hoy estás así Lo siento de verdad Lo siento de verdad Se rifaba con esa cochinita pibi Esa nunca le falló, estaba hecha a prueba de fuego Esa cochinita Sobre todo las vernachas, no sé Me da mucha tristeza que se haya ido la señora Tan bonita Nos dejó un gran vacío Ese hueco Ch礼 까 defeito Chautre Chau 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 Gracias por ver el video